Imagina que estás caminado por un desierto, muriendo por la pauta de agua, encuentras un oasis en el desierto y estás salvado. Encontrar el oasis te salvó la vida. Poco tiempo después en la distancia, ves a otra persona luchar en el ardiente sol del desierto, muriendo de sed. ¿Qué haces? ¿Cómo los conduces a loasis? Puedes salir al desierto, puedes llamarles desde la distancia e incluso puedes tomarles agua a la piscina. Jesucristo es nuestra salvación en el desierto de la vida. Luchamos por el agua viva. Como la mujer samaritana, Jesús le ofreció esta misma agua que Él nos ofrece, el agua viva de la vida eterna. Respondió Jesús Jesús y le dijo, «Cualquier que viviera de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que beber del agua que yo le dare nunca tendrá sed. Pero el agua que yo le dare se convertirá en una fuente de agua en una fuente de agua que saltara a la vida eterna». Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Estamos llamados a ofrecer el agua de la vida a los que están en el desierto. Incluso si eres la persona más exitosa que haya vivido, si en Jesucristo se está perdido en el bancarrota muriendo de sed en el desierto. Gracias. Dios bendiga. Dios bendiga.